La información del tenis internacional referente al Master 1000 de Roma que ya se acerca a su etapa final y los tenistas que avanzan a instancias finales en este certamen en el ATP Master 1000 de Roma. Vamos a revisar información sobre el ciclismo de montaña, les contamos novedades de este deporte también y que genera novedades en el país. El campeonato lo hemos tomado con un esquema tratando de seguir un lineamiento ya internacional que consta de 5 válidas, las cuales vamos a correr prácticamente a mes seguido en la modalidad 100% de Cross Country Olímpico. Las pistas que vamos a recorrer tienen un recorrido que varía entre 2.5 hasta 3 kilómetros y hemos hecho un área por primera vez trabajada con gente que conoce, metiendo mano de obra, tratando de seguir lineamientos internacionales, al menos como un proyecto pequeño. Esto se va a distribuir para las categorías Open, de tal manera que los deportistas de alto nivel como son Santiago, William, siempre puedan ir mejorando y teniendo ya una participación en posibles pistas internacionales. La primera válida se va a desarrollar por cortesía de la familia Merchan y en su propiedad en el sector de Narancay. La pista es hecha por nosotros mismos, por gente que sabe las necesidades que nos corresponde, para así hacer una mejor carrera, dar un espectáculo de lo mejor a los observadores y poder subir el nivel que necesitamos nosotros los corredores. Esperamos que tengamos bastante acogida, ya que eso realza el ciclismo de montaña y esperamos tener la mayor cantidad de gente para las próximas válidas también dar buenos espectáculos en la provincia.